La Delegación Territorial de Medio Ambiente hace balance sobre la gestión de los espacios naturales en la provincia en el año 2023 y se anuncian proyectos para 2024 como la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros que pasa de 7.600 a 15.100 hectáreas o la dotación de un nuevo centro de interpretación. La Delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara, ha destacado los trabajos a favor de la transformación y reducción energética en los cuatro parques de la provincia de Jaén. También inversiones en proyectos de renovación de equipamientos de uso público o las actuaciones en 56 pistas forestales en el Parque Natural de Cazurla, Segur y Las Villas que han superado el millón de euros, destacando el proyecto del nuevo centro de interpretación que se llevará a cabo este año en la cerrada de Lutrero. A mí especialmente me hace ilusión el de la central hidroeléctrica de la cerrada de Lutrero que bueno vamos a hacer un centro de interpretación, además vamos a dotar a las empresas de turismo activo que ahora mismo hacen los descensos de la cerrada de un sitio para gestionar esta actividad, para recoger a los visitantes y darles un mejor servicio, garantizar una visita de calidad y que el turismo activo esté también cada vez más de calidad. Y aparte una zona de aparcamiento tan necesaria en ese punto neurálgico del Parque Natural de Cazurla, Segur y Las Villas. Ya hicimos una intervención con el sendero de Los Galdones, que va desde la propia central eléctrica hacia Arroyo Frío sin tener que ir por la carretera, porque muchos viandantes iban por la carretera y hemos hecho un sendero de muy poca dificultad, que lo puede hacer cualquiera y que une como digo la central eléctrica con Arroyo Frío y también hicimos un área recreativa en el margen izquierdo de la carretera para todo el que quiera estar allí, no solamente hacer el descenso, sino también utilizar para pasar el rato, un rato de esparcimiento. Y como digo ahora, con este centro de interpretación, que el presupuesto está en torno a 1.200.000 euros, no está cerrado del todo, pero es una inyección grande económica, creo que vamos a conseguir que ese centro neurálgico por fin se ponga en valor. Asimismo, ha puesto de relieve la creación de una nueva zona de acampada controlada en el Parque Natural de Despeñaperros para el próximo verano, en el paraje de Las Correderas.